A través de su división salud, Grupo Proeza inauguró su primera clínica hospital Sanitas en el país. Para los próximos años se espera crear una red de 60 unidades de este tipo, de las cuales cuatro estarán en el estado, dijo el director general de Proeza, Enrique Zambrano Benítez. Consejo Proeza. Hoy es un día muy especial para Proeza al inaugurar su primera clínica más hospital Sanitas. Este es el primer paso en la incursión de Grupo Proeza en el sector salud a través de este ambicioso proyecto que contempla el establecimiento de una red de más de 60 clínicas en el país. Este proyecto hoy es una realidad gracias al gran compromiso de los accionistas y del Consejo Proeza, a las valiosas aportaciones de nuestros consejeros de Sanitas, a la generosa colaboración de asesores y especialistas en muchos campos, al decidido apoyo de nuestras autoridades y a la entrega entusiasta de nuestros colaboradores. Gracias. 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 Gracias.